¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues bienvenidos a un nuevo vídeo más, ¿verdad? Pues nosotros acá estamos perdidos, como dice la canción de ahí de Bronco, dos mujeres en un camino, no sabemos dónde dirigirnos. ¡Fernando! ¡Un baile de la charanga! Sí, ¿dónde es el camino? ¡Estamos perdidos! Estamos perdidos. ¿Qué dice la persona? Este... ¿Qué dice la... Según, según la indicación que dijo, que es por este lado. Entonces nos vamos. No, es un encuentro ese camino. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué dice la persona? Él dice que es por acá. ¿Es por allá? ¿Será que esta ruta no sale por allá, por la salida de Pachalú? La verdad no sé. Es en Pachalú, sí. ¿Verdad? Si sale a Pachalú, mejor salir a Pachalú. ¿Para qué regresar acá? Sí. Claro, pero ahorita vamos a ver porque sinceramente yo no sé. Es la primera vez que vengo por acá y por eso que digo que estoy perdida. No, aquí andamos. No, es un lugar así y nunca, nunca, nunca había llegado y está fuera de mi alcance, dijo. No, no, no. Aquí estamos. O sea que sí está bien, pero nos hubieran dado alguna... Es que como ahorita hay una iglesia, pero esa es la entrada, esa es la entrada, ¿verdad? Pero acá ya de hoy en día han hecho muchas brechas. Sí, de hoy en día sí. Ahorita pasamos tantas brechas ahí, entradas, pero nosotros hemos seguido nuestra derecha. Aquí nomás llegamos porque no hay por dónde, dijo. Y no hay personas a quien preguntarles. Fernando fuimos a verlo allá en esta casa, pero no hay nadie. Fernando quería ir hasta allá. No, no, lo que hacemos, mira pues, vamos a ir otros ocho minutos para abajo. Si no encontramos nada, lo que vamos a hacer es estas ayudas. Porque yo ya cumplí, ya vine, va, y ahí ya hicimos y ya estamos en horas de la tarde, ¿ya? Sí. 1.42. Bueno, pues vamos a ir a ver, ¿no? Nos quieres en el caso. Según Fernando buscando ahí en el IPS, pero ahí nos tiró. Pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? Porque así, como dice Larry, ¿verdad? Casi un contacto, pues uno no puede comunicarse, no puede decir que aquí, cerca, ¿verdad? Pero en las partes de allá, hasta allá, hasta incluso allá hay veces que nos equivocamos, ¿verdad? Sí. Nos perdemos pues, pero allá es nuestro hogar y nosotros ya conocemos más o menos las entradas y todo. Ajá, ¿cómo están las brechas por ahí? Uf, como que viene una moto. Ah, pregunta, pregunta. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, aquí viene. ¿Ella viene? No. ¿No? No. A ver por dónde viene. Pero bueno, perdidos estamos ahora. Vamos a ver qué tal. Ahí estuvimos las pasadas. Ajá. San José del Rodeo ya luego de otro lado, ya es Cubulco ya. Ajá. Entonces... ¿No tiene más información del lugar? No. Pero, ¿nos vamos? ¿A dónde? No sé. ¿Seguimos el camino? ¿A dónde? Donde nos acaba el combustible, paramos y ya. No venimos. No, sí, en serio. Es que... Estamos, o sea, en estos lugares, la verdad, créame que estoy fuera del límite. No... No hemos llegado, pues, ¿verdad? Este... Pero, en fin, lo bueno es que no está lloviendo. Sí. Si quiere que está lloviendo, vamos a regresar. No, vamos a salir. No, vamos a salir. Ahí, ya. Ajá. Bueno, no sé. Donde aquí es. Esa es más allá de Pachalu. Es el camino. Lo que hacemos es... Si hubo un caso, no lo encontramos. Lo que hacemos es... Comprar el maíz para otras. Sí. Y los vibres también. Ajá. ¿Sí? No se puede. No, no sabemos cómo llegar. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Bueno, pues, acá vamos, ¿verdad? Pues, vamos a ver dónde vamos a encontrar ahí a la familia. Porque estamos perdidos. Miren ese bonito escaso. Por allá. A ver qué tal, ¿dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ahora sí, ya. Nos perdimos. Es la primera vez que nosotros venimos acá. Y, pues, ya, ustedes saben que... Aún no conoce los lugares. Es bien difícil llegar. Y, además, como de hoy en día, ¿verdad? Ya abrieron muchas brechas. Y, de ahí, ¿verdad? Uno se confunde. Porque uno va por allá y por acá y así. Ay, pero... Aquí vamos. Estas son las rutas de por acá de San Antonio Las Flores. Por aquí estamos. Uy, acá sí hace frío mucha. Acá estamos. Allá abajito hay una casa. Es ahí vamos a preguntar. Oye, ¿qué es por aquí? Ay, qué bonita casa. Bien hermoso. Es igual... Como las flores que lleva ahí. Los guipiles de los trajes de Shoy. ¿San Antonio las flores de Shoy? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí. Pero... Bueno, pues acá vamos. Wow, pero qué hermoso. Miren. Ay, qué hermosa vista. Bien bonita están los paisajes por acá, miren. Wow, pero qué hermoso estos lugares, miren. Que sus olitos lindos lo disfruten. Wow, miren. Qué hermoso. Esto sí que es lo más hermoso que he visto. Qué lindo lugar. Bueno, pues acá vamos, ¿verdad? Acá vamos, para que ustedes disfruten acá también de nuestros contenidos. Pues ahí saludos cordiales para cada uno de ustedes, los que nos llegan. O bien acá a través de estos videos que nosotros acá... Ay, una vez más venimos acá a grabar nuevos videos. Creo que vamos a seguir más. Vamos a ver dónde llegar. Acá está una iglesia. Bueno, que es por acá, porque acá está la iglesia. Bueno, pues ya estamos por aquí, donde nos habían dicho. No, 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 no. No, no, no. Ay, una iglesia. Y si ya estamos, justamente aquí. Esta es la iglesia. Acá está la iglesia. Bueno, pues por fin encontramos ahí a la familia, ¿verdad? Así que ahí... Ya estamos aquí, pero al parecer queda lejos. Muy lejos. Pero bueno, Dios primero, ¿verdad? Vamos a encontrarlos. Así que muchas bendiciones y saludos cordiales para todos los que nos miran por acá, ¿verdad? Pues nosotras acá felices de nuevo, ¿verdad? Conociendo nuevos lugares. Acá... Este lugar se llama un caserío San Antonio Las Flores. Por fin llegamos. ¿Queda lejos? De su casa, Pachalum, para allá, más o menos. ¿Queda lejos un lugar? ¿Hasta allá arriba? Vienes a otro camino de su casa, por Pachalum. Bienvenidos al centro de Pachalum, más arriba. Ah, sí. Sí. Ajá. No, no, no. Me he recorrido para... Lejos, ¿va? Sí. Bonito. En bonito lugar. Sí. Sí. Bueno, pues acá estamos, ¿verdad? Así que saludos cordiales para cada uno de ustedes y muchas bendiciones, mi gente hermosa. Y gracias por acompañarnos en nuestros contenidos. Y pues nosotros acá vamos a llevar lo que trajimos por aquí, ¿verdad? Muchas bendiciones y éxitos en sus labores a diario porque no sé por dónde te lleva esta ruta. Bonito el lugar. Voy a grabar un poquito por acá para que ustedes también disfruten estos hermosos lugares de por acá de San Antonio Las Flores. ¡Wow! Pero qué bello. Qué hermoso. Así que muchas bendiciones, mi gente hermosa. Y un fuerte abrazo acá de parte de su amiga Cindy. Y me despido ahí con ustedes, ¿verdad? Que sus ojitos lindos disfruten de estos bellos paisajes por acá de San Antonio Las Flores. Muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!